¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y hoy les traigo un vídeo algo diferente. No les voy a enseñar en esta ocasión cómo es que realicé este maquillaje, sino por el contrario, les voy a enseñar cuáles son los productos que yo utilizo para desmaquillarme todas las noches, porque sí, religiosamente nos tenemos que desmaquillar para poder mantener nuestra piel purificada, y evitar que nos salgan los granitos o las arruguitas prematuras y todo eso. Generalmente para maquillarnos los ojos utilizamos productos que son a prueba de agua, entonces no van a salir obviamente lavándonos solo la cara porque son a prueba de agua. Entonces para esto hay productos especiales para desmaquillar los ojos, que son los productos bifásicos, que son como que un aceitito que te echas y te desmaquillas. Pero yo he probado muchos porque mis ojos son muy sensibles, siempre al momento de que estás con el algodoncito, con el disco de algodón sobando, tratando de retirar otro maquillaje, siempre van a entrar un par de gotitas. Bueno, a mí me pasa, siempre me entra un poquito de los ojos, y mis ojos se ponen rojos y a veces me duran días que están así rojos y se ve fatal. Entonces no, siempre iba cambiando de productos, intentando encontrar uno que no me irrite los ojos. Y bueno, estuve viendo muchos videos, leyendo muchos comentarios de un producto así súper, 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 súper genial. Y encontré esta pomada. Ay, ojalá que se vea. ¿Ahí brilla? Ay, no brilla. Esta pomada que es de la marca Daval. Tiene la consistencia de la vaselina. Es así, una pomadita. Y este producto me encanta porque te empiezas a desmaquillar el ojo y como que le haces masajitos y te vas relajando. Les voy a enseñar ahorita. Pero hay otro producto de los que les estaba hablando, de los bifásicos, que siempre me irritaban los ojos y que me parecía fatal. Y encontré uno que es súper genial. Y es este de acá de la marca Neutrogena. Es un desmaquillante bifásico. Y dice que es efectivo y gentil con tu piel. Y te remueve todo el maquillaje que es a prueba de agua y que no deja residuos aceitosos. Bueno, sí deja, pero no. Así que te deja. No en exceso. Sí te deja, pero no en exceso. Entonces, para desmaquillarme los ojos, utilizo cualquiera de estos dos productos. Por ejemplo, si estoy súper apurada o si usé muchos productos que son a prueba de agua, utilizo este que es mucho más rápido, te retira más rápido el maquillaje. Y si estoy así como que tengo tiempo y quiero relajarme, utilizo esta pomadita de Davant, que es este... Te vas haciendo masajes en los ojos y me encanta. Este desmaquillante de Neutrogena lo pueden encontrar en cualquier supermercado o en cualquier farmacia. Incluso este desmaquillante yo lo pedí por catálogo. La revista Dupré vende productos de Johnson y de Neutrogena por catálogo. Yo he adquirido muchos de ellos y están súper cómodos, igual que en la farmacia. Y este de acá de Davant, esto sí lo compré en un... No, este lo compré por internet en la tienda Ivela, que hacen descuentos, a veces hay promociones, siempre hay que estar pendientes. Abajito les voy a dejar el link de la página. Y también lo venden en los módulos, obviamente, de Oechle, si no me equivoco, que vende la marca de Davant. Luego, para desmaquillarme el rostro, lo que yo utilizo es agua micelar. He probado solo dos aguas micelares. Una que es de la marca Unique, es de catálogo, que es súper buena. Y luego otra de la cual me enamoré y que no la dejo por nada. Es esta de acá, que es de Bioderma. Este es el tercer pomo que me acabo. Y me dura un montón. Y yo lo uso de verdad todos los días. Lo uso en las mañanas y en las noches. Y este es el Sensibio H2O. Este es de medio litro, que viene 500 mililitros. Y viene con este dispensador. Que es así como que acá pones el disco y presionas, sales. Y tienen dos tamaños más pequeñitos. Uno que es súper chiquito, que es para... Yo ya se me acabó y no sé dónde rayos dejé el envase. Este es este... Que es ideal para llevarlo de viaje, porque este es súper grande. Imagínense poner en la maleta. Tremendo, tremendo frasco. Pero sí es súper bueno. Y este me encanta. Esto me pasa por todo el rostro. Ah, me olvidé de decirles. Para los labios, por ejemplo, si uso un gloss o un labial así hidratante, que sale rápido. Me desmaquillo con este... Con el agua micelar. Y si es un labial que es a prueba de... A prueba de todo. Esos labiales mate que son súper duraderos. Uso este de acá. Que es un desmaquillante bifásico. O esta pomadita también, que es súper buena. Luego de haberme aplicado todo esto. Lo que yo hago es lavarme el rostro con un jabón neutro. O con el jabón líquido que tú uses de tu rutina diaria. Y yo tengo estos dos. Yo tengo este de acá. Es un gel limpiador facial. Que está libre de grasa. Dice fórmula efectiva que ayuda a disminuir puntos negros. Y granitos tratamiento con ácido salicílico. Yo tengo la piel mixta. Me olvidé de contarles esto. Yo tengo la piel súper súper mixta. Entonces, este... A veces batallo para encontrar, por ejemplo, cremas que asienten a mi piel. O productos para el cuidado diario. Pero este combo que estoy usando ahorita. Me está resultando genial. Y este es un jabón líquido que huele súper rico. Ay, huele rico. Huele de limpio fresco. Ya bueno, huele súper rico. Y solo lo uso una vez al día. Esto lo uso en las noches. Cuando me desmaquillo en las noches. Obviamente me desmaquillo en las noches. Bueno, luego de desmaquillarme. Me lavo la cara con este jaboncito de neutrógena. Que es súper súper bueno. Y también lo compré este por catálogo de Dupré. Y me viene con un exfoliante. Que ese se lo voy a mostrar en otro video de mi rutina de cuidado de piel. Y luego uso un jabón neutro en las mañanas. Porque sí, en las mañanas tienes que igual lavarte el rostro. Porque en las noches tu piel se va intoxicando. Y empieza a botar células muertas, grasita, qué sé yo. Entonces no es suficiente lavarse con agua sola. Entonces yo uso un jabón neutro. Que es este de acá. Pero no sé cómo se llama. Porque en la caja lo boté. Eso me recetó mi dermatóloga. Pero me dijo que igual si no lo podía comprar. Podía usar un jabón de glicerina neutro. No había ningún problema. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo es que se hace el desmaquillaje. En un ojo voy a usar el desmaquillante neutrógena. Y en el otro voy a usar el de Tafán. Para que vean. Creo que los dos son súper ricos. Me gustan. Bueno, comenzaré. Qué vergüenza más. Obviamente me tengo que recoger el cabello. Voy a comenzar con el edabal. Y voy a tomar solo un poco. Con la yema de mis dedos. Y lo voy a poner en mi ojo. No sé qué porque no lo voy a hacer. Ahora que parezco un mapache. Voy a hacer el otro ojo con el de neutrógeno. ¡Qué horror! Siempre que vamos a usar un desmaquillante bifásico. Tenemos que sacudirlo bien para que se combine. Porque siempre viene un producto arriba del trabajo. Por eso es bifásico. Porque se divide en dos fases. Y voy a mojar mi disco de algodón. Un poquito más. Entonces tomo mi disco de algodón. Y lo que voy a hacer es. Ponerlo ahí encima de mi ojo. Y que absorba todo. Y luego voy a tomar el agua micelar de Bioderma. Y le voy a dar unos... unos té. Y lo que hago es pasarme por todo el rostro. Y finalmente retiro con el algodón del agua micelar. Toda la pomada de Daval. Finalmente vuelvo a pasar todo. Para asegurarme de que no quede nada de maquillaje. Y los lavemos. Y luego nos lavemos con este jabón de neutrógeno. Y en un ratito vuelve. ¡Ah! Gracias por ver el video.